Y con la aportación de cada uno de ustedes, y recuerden, ya viene la colecta nacional para que vayan preparando los billetitos para llenar nuestras alcancías y así podamos tener una nueva ambulancia, que es nuestra tercera, sería nuestra tercera ambulancia que tanta falta nos hace, tanto a nosotros como a los ciudadanos, hay veces que se necesitan de muchas unidades para ir a un servicio y la verdad sí se necesita el apoyo de ustedes y continuamos aquí con el grupo predilecto. Bien, pues ya escuchamos, vámonos con otro tema, ya los dejamos con los amigos del grupo predilecto. Ok, vamos a verle para ahí otra, otra melodía de nuestros hermanos amigos, los cartelantes, esto se llama, prego, compre una capilla, dice. No, pues yo quisiera empezar otra boca, de mil amantes, olvidar tu amor. No, pues yo quisiera empezar otra boca, de una cantina, para ahogar tu amor. Tomando, llamando, me paso las noches, me gané llanto al amanecer. Vuelvo a recordarte, pero no me voy a recoger, vuelvo a tratar de olvidarte otra vez. Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte, y llorándote el resto de mi vida, y comiéndome a besos mil amantes, y tomándome toda mi cantina. Tomando, llamando, me paso las noches, y me gané llanto al amanecer. Vuelvo a recordarte, pero no me voy a comer, vuelvo a tratar de olvidarte otra vez. Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte, y llorándote el resto de mi vida, y comiéndome a besos mil amantes, y tomándome toda mi cantina. ¡Eso es la música de los predilectos de Cutla de Crespo! Bueno, si usted nos escucha aquí abajo, suba aquí al kiosco municipal de Miahuatlán, para que escuche directamente a Grupo Predilecto, que nos visita de Cutla de Crespo. Además, usted también, escuchando, apoya a la Curroja Mexicana, a cada delegación Miahuatlán. La Curroja, pues, ha apoyado a muchas personas, gracias también a la colaboración de las personas que nos están escuchando, en los, las diversas contingencias que ha habido, como por ejemplo, el huracán Manuel Ingrid, que estuvieron muy fuertes, en esta zona, ya por la sierra de San Francisco, Zolotepec, Santa Cruz, Zolotepec, y toda la zona de Zolotepec, en la Sierra Sur. Asimismo, allá en la Sierra de Los Coatlanes, los, los huracanes, Emanuel Ingrid, hicieron estragos en esa zona, pero estuvo presente la Curroja, gracias al apoyo también, de los habitantes de Miahuatlán, de Porfirio Díaz. Pues, continuamos escuchando aquí, a los predilectos de Cutla, ellos vienen con gran entusiasmo, para deleitarnos con lo mejor.